El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Bilboard lanzó una serie de vídeos denominada Groguina Platino En el primer episodio Maluma reveló que actriz de telenovelas Quien también es cantante Fue su cruz Por redacción martes 03 de julio De 20188 y 5 lunes 2 de julio de 2018 Domingo 24 de junio de 2018 Jueves 21 de junio de 2018 Martes 19 de junio de 2018 Martes 19 de junio de 2018